Cori Montaigne con su madre, Anne McGregor. Foto, Tumblr Cori Montaigne, estrella de la serie Glee falleció debido a una sobredosis de heroína el 13 de julio de 2013. A pesar de lo devastada que se sentía, pues se acababa de comprometer con él, Lea Miquel fue la encargada de dar la noticia a Anne McGregor, mamá del actor. Recibí una llamada de Lea y estaba gritando en el teléfono. Estaba gritando apóstrofe, ¿es verdad? ¿Es verdad lo de Cori? Y yo le dije, apóstrofe, ¿qué pasó con Cori? Yo no había escuchado nada al respeto, y luego la policía tocó a mi puerta, contó Anne a la revista People. Cuando los agentes le dieron la noticia, McGregor quedó en shock. Entré en un estado de entumecimiento, simplemente apagué todas las emociones y no sentía nada, detalló a la publicación. La mamá de Cori reconoce que la muerte de su hijo le quitó las ganas de vivir, sabía que era real, pero hubo veces en las que me mentía a mí misma y decía, está en él a pronto me llamará todavía pendo de un hilo. Cuando pierdes a alguien que es una gran parte de ti, pierdes todo el propósito de vivir, Anne comentó a People que tiempo antes de su muerte, Cori estaba listo para formar una familia con Lea. Cori quería una esposa e hijos. Hubiera sido un hermoso padre, había logrado mucho. Estaba listo para salir de Hollywood y realmente vivir. Tenía mucho por vivir. Más noticias en MSN en las últimas películas de Cori Montaigne.